Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda a Sanidad Diosa. El día de hoy les traigo un unboxing que trata del Spring Deck. Vamos a hacer el unboxing ahorita y posteriormente vamos a empezar a incocinar un poquito en este dispositivo para que veamos todos juntos cómo funciona. Espero que les guste el video y sin alargarme demasiado con la introducción, vamos a proceder al unboxing y posteriormente vamos a empezar a trabajar con este dispositivo para que veamos, como les comento todos juntos, cómo funciona. Vamos allá. Bueno, vamos a proceder al unboxing. Yo ya corté los plásticos que tenía alrededor para agilizar el proceso. Acá tenemos la caja. Vamos a abrirla. Como ven, tenemos aquí nuestro Spring Deck. ¡Hola! Ya saben que yo lo hago con una mano y me resulta difícil. Vamos a ver. Vamos aquí el Spring Deck. Ok, tenemos aquí con los botoncitos. El soporte. El soporte para nuestro Spring Deck. El soporte para el Spring Deck. Tenemos aquí el manual de instrucciones que está bastante bueno. Bueno, nuestro manual de instrucciones en varios idiomas. El explicativo. Como ven, es un dispositivo USB. Ok. Tenemos aquí esto. Vamos a ver qué es el gato. Instrucciones. Me parece que estas son las instrucciones del gato. Bueno, voy a pausar un momentito el video para ensamblarlo y que vean cómo queda. Enseguida regreso. Bueno, ya regresamos. Como ven, esto lo ensamblamos aquí atrás. Aquí va quedando. Aquí tienen como las medidas. Lo ponemos así. Según como ustedes quieren que quede de alto. Aquí ponemos nuestro Spring Deck. Lo ponemos ahí. Y esto posteriormente lo conectamos a nuestra computadora. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es conectarlo. Y vamos a empezar a maniobrar. Y vamos a ver cómo funciona. Bien. Ya tengo el Spring Deck instalado y conectado a la computadora. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es proceder a descargar lo que es la aplicación. En esta página. En elgato.com Seleccionamos aquí el dispositivo, nuestro sistema operativo y descargamos. Ya lo tengo descargado. Por lo que vamos a regresarnos acá. Lo instalamos. Y nos va a aparecer lo que es esta pantallita. Que básicamente es, bueno, una réplica de lo que es nuestro Spring Deck. Como ven, tenemos variedad de opciones. Antes de empezar a encunyar con ellas, aquí en la rodita. Podemos crear nuestros perfiles. Todos los que queramos. Como ven, sí es muy versátil este dispositivo. La verdad es que está muy bueno. Vamos a trabajar con el perfil 1. ¿De acuerdo? Aquí en general tenemos opciones bastante básicas. ¿Cuánto tiempo queremos efectuar a suspensión el activo? Podemos inclusive seleccionar, pues, un protector de pantalla. Como ven, pues, sí está bastante bueno. Tenemos aquí nuestras cuentas. Yo saco de Twitter. Mi correo electrónico. Por si gustan me dar mis correos. Este es el que utilizo para la gente. Aprovechando mi Twitch. También para que se den una vueltita. Y bueno, vamos para acá. Y tenemos aquí nuestra patallita de nuestro Stream Deck. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí caja de sonido. Tenemos este de la capturadora del gato. Tenemos también nuestro OBS Studio. Muy bien. Como ven, las opciones son las mismas. Muy bien. Tenemos aquí algunas opciones del sistema para añadir sitios web, abrir aplicaciones, atajos de Windows. Tenemos también aquí en la pestaña de Stream Deck para crear carpetas, cambiar de perfil, brillo, modo reposo. En fin, son opciones bastante básicas. Tenemos también para nuestro Stream Lab, para los sitios de Stream Lab, ven que las opciones son las mismas. Tenemos Twitter. Nos van a pedir que ingresemos nuestras cuentas de YouTube. Más opciones básicas. Tenemos también del Twitch Studio, para los que utilizan Twitch Studio. Voice Mode. Esta pestaña es para que podamos echarla a andar. Necesitamos descargar este programa, el cual es de pago. Es decir, tiene un par de voces que son gratuitas, pero si ustedes quieren acceder a todo el contenido, necesitan comprar la licencia. Es decir, se los comento porque yo me lo descargué y sí que me pedían una suscripción. Y aquí en Twitch ya después pasaremos a chequear todo esto. Tenemos varias opciones para poder hacer más dinámico nuestro Stream. Vamos a empezar entonces creando algunas carpetas para que vayamos desmenuzando todo esto. Aquí en... ¿Dónde está? Stream Deck, perdón. En crear carpeta podemos arrastrar y dejarla allí. O bien, clic derecho con el botón del mouse, podemos crear carpeta. Vamos entonces a crear una carpeta de juegos. Ahorita vamos al tema de los iconos, no se esperen. Ok, ya tenemos la carpeta creada. Podemos cambiar aquí fuente, tamaño y color en nuestra letra. Posicionarla donde nosotros queramos. También podemos moverla de forma, pues, digamos manual. Mira, le damos aquí a Enter y empezamos a bajarla. La bajamos. Así está bastante bueno eso. Ay, no, no me quedó muy abajo. Bueno, entramos. Y aquí ya podemos empezar a añadir lo que son nuestras aplicaciones. Vamos aquí a Sistema. Abrir. Vamos a trabajar entonces con Among Us. Uno de los juegos que yo tengo instalados. Aquí donde dice app archivo. Lo buscamos. Carpeta de juegos. Among Us. Perfecto. Ya lo tenemos aquí. Y aquí, por ejemplo, podemos bajar un poquito la letra. Y ya tenemos aquí listo en nuestra mano para que podamos jugar Among Us. Ahora bien, si tenemos muchísimos juegos y no nos alcanzan, bueno, podemos crear otra carpeta. Aquí le podemos poner, por ejemplo, Survival Horror. Survival Horror. Vamos a dejarla. Vamos a ponerla en el centro. Perfecto. Ahí está. Listo. Entonces, entramos. No, crear carpeta, no. Abrir. Y buscamos, por ejemplo, un juego de Survival Horror. Como, por ejemplo, Resident Evil. Resident Evil. Aquí está. Resident Evil 5. Y le podemos poner aquí, por ejemplo, Resident Evil 5. Así. Podemos añadir este. Otro survival horror. Perfecto. Vamos aquí. Vamos a buscar Resident Evil Revelations. Entonces, acá le ponemos Resident Evil. Y ya tenemos. Podemos también, por ejemplo, vamos a crear otra carpeta. Juegos de plataformas. Ay, Dios mío. ¿Qué hice? Plataformas. Y ya está. Ponemos Abril. Y buscamos juegos de plataformas. Por ejemplo, Sony, que es un juego de plataformas. Ahí está. Sony 22. Perfecto. Ahí está. Le podemos mover. Y ya tenemos. Ya vamos creando de esta forma nuestros carpetas de juegos para tener todo a la mano. ¿De acuerdo? También podemos añadir sitios web. Por ejemplo, vamos a añadir YouTube. Aquí ponemos. Ahí. Tengo con mayúsculas. YouTube.com. Aquí le podemos poner el título que queramos y va a salir ahí. Por ejemplo, le ponemos YouTube. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos hecho. A ver. Vamos a ver entonces. A ver. Distended. Ábreme YouTube. Y ahí está. Ya nos abrió el YouTube. Perfecto. Ahí está. Fabuloso. Bien. Antes de continuar con lo demás, bueno, vamos a ver el tema de los íconos. Por ejemplo, le damos. Hay que darle clic al ícono que queremos modificar. Por ejemplo, en juegos podemos escoger algún archivo que tengamos en la computadora. Vamos a ir escrito. Ya tengo algunos ya aquí prediseñados. Podemos ponerle un íconito bien mono. Ahí está. Juegos. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya tenemos ya nuestro ícono fabricado. Igual vamos a ver cómo es con YouTube. Para este ejemplo vamos a crear un nuevo ícono. Vamos aquí y nos manda directamente a la página del GAR. Tenemos aquí íconos prediseñados. Por ejemplo, vamos a utilizar un ícono prediseñado. Le damos aquí en Save. Save key. Lo descargamos. Descargamos. Regresamos nuevamente a esta parte. Y nuevamente escoger aquí. Vamos a hablar de cargas. Escogemos. Y ya lo tenemos. Le borramos esto de YouTube porque se entiende que estamos hablando de YouTube con este ícono. Y ya está. Ya tenemos nuestro íconito. Yo, por ejemplo, tengo un ícono que, bueno, yo lo fabrique para mi, para mi, este, nuestro personal. Saqué el ícono de internet y lo sigo modificando un poquito. Ahí está. Miren, YouTube. Todo la riquita. Ahora bien, también nosotros, bueno, vamos a entrar acá. Podemos también crear nuestros propios íconos. Vamos a entrar acá a Mojón. Vamos a crear un nuevo ícono. En la parte de arriba, en esta parte, podemos también crear nuestros íconos. Por ejemplo, le podemos cambiar acá el fondo. Vamos a ponerle un fondo. A ver, veamos. Si hay un fondo, va a estar bien. Pero yo, a ver, le vamos a poner naranjita o algo por el estilo. O azulita, no sé, podemos a irle moviendo. Ahí está. Perfecto. Vamos entonces a añadir una imagen. Vamos a buscar una imagen cualquiera. Aquí tengo una de Among Us. Perfecto. Aquí está. Y le podemos añadir, inclusive, también texto. Ahí tenemos texto. Perfecto. Le ponemos acá Among Us. Le podemos cambiar la fuente también a esto. Veamos. Ah, miren. Está, está bonita esta ley. Mira. Perfecto. Ahí está. Ahí está nuestro ícono de Among Us. Lo descargamos. Vamos nuevamente aquí. Esta añade descargar. Y bueno. Aquí no sé qué pasó. A ver, permítanme eliminar. Perfecto. Vamos a ponerle abrir nuevamente. No sé qué pasó porque se me sobrepuso. Pero bueno. No importa. Enseguida lo arreglamos. Juegos. Among Us. Perfecto. Acá está. Esto lo borramos para que no se le sobreponga. Muy bien. Escoge el archivo. Muy bien. Y ahí está. Ya está nuestro ícono de Among Us. Y la pantallita del string deck va a ir apareciendo. ¿De acuerdo? Vamos a darle para atrás. Y vamos ahora con el tema del OBS. ¿Ok? Acá tenemos estas opciones. Vamos a crear una carpeta OBS. Ya tenemos. Y entramos. Antes de continuar, amigos, me gustaría comentarles que yo tuve problemas con el OBS. Porque yo ejecuté la aplicación sin administrador. No la ejecuté como administrador y no me reconoció las escenas. Me creó un conflicto de que no encontraba un plugin y así. Entonces, tuve que cerrar todo y abrir el OBS como administrador. Y ya no tuve ya esos problemas. ¿De acuerdo? Es que vamos a continuar con el video. Bien. Continuamos con el video. Aquí tenemos el OBS. Los que son nuestras escenas. Vamos a añadir tres. Vamos a trabajar con tres escenas. A esta, por ejemplo, le vamos a poner intro. Intro. A esta le vamos a poner... La RB, o sea, DRIVE BACK. Y a esta le vamos a poner ENT. Vamos a bajar un poquito para que veamos bien de lo que estamos hablando. Perfecto. Ahí está. Ok. Perfectísimo. Aquí en intro, automáticamente siempre te va a seleccionar la primera escena. DRIVE BACK. Buscamos la de DRIVE BACK. Perfecto. Ya está seleccionada. Y ENT. Vamos a buscar la de ENT. Aquí está. Vamos a mover esto por acá un poquitito para que puedan ver. Vamos a dejar el mouse por aquí. Y a través del string deck vamos a empezar a moverla. Veamos qué pasa. Ver. Muy bien. Aquí tenemos la escena. La segunda escena. Y la de ENT. Perfecto. Se funciona a la perfección. Muy bien. En el string deck mismo se está iluminando el botón que voy presionando. ¿Ven? Se funciona muy bien. Y además es bueno remarcar que esto no tiene nada de DELAY. Entonces está genial. Está perfecto. Muy bien. Vamos a regresar entonces a nuestra escena. Eso es. Muy bien. Y ahora regresamos. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Bueno. También tenemos... ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la parte del switch. Vamos a crear una carpeta de switch. Porque aquí son demasiadas opciones. Vamos a crear una carpetita que dice Twitch. ¿De acuerdo? Entramos. Aquí tenemos por ejemplo mensaje de chat. Aquí podemos mandar mensaje de chat. Por chat. Por ejemplo. Siempre tienen que arrastrar la opción y ponerla allí. ¿De acuerdo? Podemos inclusive reproducir anuncio. Podemos trollear a la gente y ponerle uno de 360 segundos. No hagan eso porque la gente se les va a ir amigos. Chat lento. Espectadores. En fin. Ustedes pueden ir jugando con todo esto y creando todas sus... Por esas configuraciones como lo crean de forma conveniente. Ahora bien. Ustedes me van a decir. Pero oye Dios sabe que yo quiero también abrir aplicaciones como Excel y Word. Bueno. Ningún problema. Vamos aquí donde dice este sistema. Abrir. Buscamos el Excel. Excel. Perfecto. Aquí está el Excel. Borramos esto porque se entiende perfectamente que estamos... Nos estamos refiriendo al Excel. Vamos a ver entonces si nos abre el Excel. A ver. Perfecto. Aquí tenemos el Excel. Fantástico. Muy bien. También tenemos la opción de Twitter. Solamente es para un tweet. Ustedes lo ponen acá. Y ya pueden tuitear. En estos momentos lógicamente no voy a ponerme a tuitear. Pero si quieren ustedes la página de tweet. De tweet. Perdón. Ya saben lo que tienen que hacer. Ponen aquí este sitio web. Ok. Twitter. Twitter. Punto com. Listo. Perfecto. Y vamos a presionar el botón. Perfecto. Acá tenemos ya el Twitter abierto. Excelente. Como ven. Está todo a la perfección. Si queremos cambiar el icono. Vamos acá. Escogemos el icono que queramos. O bien podemos fabricar alguno. Veamos. ¿Tengo algún icono de Twitter? Sí. Tengo este. Ya está. Perfecto. Ahí tenemos ya nuestro icono de Twitter. O bien podemos escoger algún archivo. Crear un nuevo icono. Ya saben. Aquí ya tenemos iconos predeterminados. Muy bien. Aquí tenemos iconos predeterminados. O bien podemos fabricar. Podemos fabricar aquí el icono. Como nosotros lo queramos más conveniente. También podemos ponerles GIF animados. Yo en mi perfil. Les voy a mostrarles mi perfil. Como lo tengo. Aquí está. Este es mi perfil. Estos no son animados. Déjenme decirles. Vamos a entrar a juegos. Estos que tengo aquí. Estos sí son animados. Aquí no sé por qué no se muestra el movimiento. Pero en mi stream deck sí se muestra el movimiento. Tengo Fallout 4. Casting Crashers. Among Us. Estos de Resident Evil. Final Fantasy XI. Sonic. Miren. Por ejemplo. Vamos a entrar a Resident Evil. Aquí tengo todos mis Resident Evil acomodados. Vamos a entrar a Sonic. Tengo algunos juegos de Sonic. De los que tengo. De los que más uso. También tengo Final Fantasy XI. ¿Ven? Aquí tengo este para ver. Este también es animado. Este también. Para abrir fotos. Para abrir la página web del Final. Veamos. A ver. Abrete página del Final. Muy bien. Perfecto. Ya está abierta. Excelente. También podemos abrir las fotos. Miren. Vamos a hacerlo aquí. Abrir. Vamos a escritorio. Aquí tengo mis fotos del Final. Perfecto. Aquí las tengo ya. Vamos a abrirlas. Muy bien. Ahí está. Ya se abrieron las. Todas mis fotos del Final. De igual forma. Con este icono. Vamos a darle clic en el mouse. Para que vean que no hay trampa. Ahí está. Perfecto. Ya se ha abrido otra vez. Ahí está. Y ese es el ejecutable del Final. Y vamos a regresarnos para atrás. Vamos al OBS. No se burlen amigos. Esto lo tengo muy provisional todavía. Pero bueno. Aquí tengo mis opciones básicas. Vamos a lo que son mis escenas. Como ven. Aquí. Lo tengo así como provisional. Lo que ya me voy inventando algo. Pero bueno. Tengo mis ventanitas. Y básicamente. Así es como funciona. Como funciona el programa. Esta. Vamos a cerrar. Esto. Está estorbando. A ver si ahora te ventana. Ok. Perfecto. Esta. Esta lunita que está acá. Es la de reposo. Ustedes la ponen. Le va a salir. Pues así. Normal. Es para poner el programa. Precisamente. En reposo. En suspensión. Entonces. Yo cambié el icono. Y le puse. Pues una lunita bien chula. Así. Bien simpática. Para que se. Pues haga. Juego con todo lo demás. Entonces. Este. Pues amigos. Así básicamente. Es como funciona. El stream deck. Ustedes pueden ir creando. Pueden hacer sus propios diseños. La verdad es que. Pues si tiene mucha versatilidad. Para dejar volar la imaginación. Lo cual me parece. Pues muy. Muy acertado. La verdad. Me gusta mucho. Que le dejen a las personas. Este. Pues crear. Como mejor les convenga las cosas. Y no te impongan un diseño. Que tú no sabes. Si te va a gustar o no. Así uno puede hacer las cosas. Como le gustan. A uno. Y bueno. Esto sería pues. Mi aporte. Espero que les haya servido. Voy a dejar. Todos los links. En la cajita de comentarios. Para que lo revisen. También voy a dejar. Nuevamente. Lo del OBS. Que hay que ejecutar. Hay que ejecutarlo. Como administrador. Para que. Pues para que lo tengan. Siempre a presente. Y bueno. Espero que les haya gustado. Este video. No recuerden. Este. Compartir. Suscribirse. Y dejar su pulgar arriba. Y si no les gustó. Bueno. Dejen tu pulgar abajo. Ya saben que conmigo. No hay ningún problema. Les deseo un excelente día. Les saludo a su amiga diosa. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.